Hola bracheros, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video, mi canal, su canal, nuestro canal El día de hoy vamos a estar haciendo el video de tie-dye El tie-dye es como teñir una tela de ropa o de unos zapatos juntando la tela como para que se puedan teñir solamente unas partes Y hay como que amarrarla para que una parte se teña y la otra no, ese es el tie-dye Pero y entonces, entra a la cámara y yo lo voy a estar haciendo el día de hoy con Diana, ella va a estar teñiendo, ¿qué? ¿Qué tú vas a teñir? Una blusa Una blusa y yo voy a teñir unos tenis que son blancos, la tela tiene que ser blanca para que se pueda teñir Y sí, vamos a estar haciendo el tie-dye el día de hoy Ya Diana me tiene hasta aquí porque el paquete llegó, yo lo pedí por Amazon Y eso, esa niña me tiene muchacha, mira Aquí está, aquí está, eso es lo que vamos a estar utilizando Tiene muchísimos colores, miren Solamente hay que echarle agua Y esto es lo que trae Trae las instrucciones, trae cinco pares de guantes Trae 15 colores Que solamente hay que echarle agua, como ya dije Esas son las gomas, la gomita que va a amarrar así la prenda Para poderla teñir Y trae un mantel para teñir las cosas arriba de eso y que no se ensucie el área donde vamos a estar haciendo eso Y aquí dice que solamente hay que echarle agua a las pinturas, qué bien Voy a sacarlo del empaque para que puedan ver que lo que trae Aquí trae varios pares de guantes Trae cinco pares, ¿verdad? Dice cinco Aquí están las gomas con las que vamos a amarrar la prenda Yo no voy a utilizar eso porque yo solamente voy a teñir mis tenis Te los enseño ahora Tienen un segundisto Aquí está el plástico que vamos a poner en el área que vamos a estar utilizando las pinturas Estas son las instrucciones Que nos enseñan aquí diferentes formas de teñir la prenda de ropa Aquí, házla Háte una cartera Sí, háte una cartera Todo se puede hacer Una bufanda Miren, aquí muestra varios tipos de forma de teñir un poloche Y te enseña paso a paso Yo no sé cuál Diana va a hacer Ella me va a decir ahora Y a ver cuál ella va a hacer Y vamos a mostrar el proceso ¿Dónde está el poloche que tú vas a tener? Oye, ella no tiene en el closet todavía Miren los tenis que yo voy a teñir aquí Yo los lavé y quedaron sucios todavía Mami me dice que esos tipos de tenis tienden a mancharse Y yo no sé si ustedes pueden ver Yo los lavé súper bien Yo le di una cepilla a esos tenis Que no era para que ellos quedaran así Ya no entiendo qué fue lo que le dio Pero así yo los voy a teñir Así como ellos están Yo los voy a teñir ¿Es el poloche que tú vas a teñir? Déjame ver, ábralo Es de chin ¿De chin? ¿Cómo? Ah, pues ya está patrocinando a chin aquí Miren, eso trae como un polvito Y hay que llenarlo hasta esa línea ahí arriba dice Y yo sugiero que solamente le echemos agua A lo que vamos a usar, ¿verdad? Porque no se pueden mojar todos No se le puede echar agua a todos Entonces, el mío Yo lo quiero hacer de todos los colores Yo quiero hacer como un arco iris ¡Arco iris! Así como esto que ellos tienen aquí Yo creo que detrás, aquí en la caja Es que ellos lo tienen Como esos Así, un arco iris Ellos no dieron instrucciones para eso No nos dieron instrucciones para eso No sé por qué Porque me lo muestran aquí Bueno, entonces ¿Qué colores yo los voy a poner a mis tenis? ¿Eso es lo que tú usas? Diana va a usar esos ¿Cuáles son esos? Azul cielo Naranja Miren el polvito Amarillo Rosa Rosado Y morado Ok Entonces yo le voy a añadir Otros más Yo quiero este Yo voy a estar usando eso que tú tienes ahí también Pero yo voy a usar unos colores como más intensos Vamos a este verde También ¿Cuál más? Amarillo Amarillo tú lo tienes Este verdecito Se ve bonito, ¿verdad? Sí Puede ser tuyo también Y ya Van a hacer unos colores claritos Vamos a practicar Cómo que Diana lo va a hacer Ahí dice El que Diana quiere hacer En el que hay que darle como vuelta Así Como vuelta en el medio Así Entonces Hay como que darle vuelta Así, ¿verdad? Tienes que agarrarlo como en el medio Abrir el poloche así Agarrarlo en el medio Y darle vuelta Ahí Le vas a poner la gomita Pero alo tú Porque ese es tu proyecto Y después vamos a llenar la botellita de agua Así Ahora vamos a poner en la gomita Tiene que ponerla así por abajo Ven para que se la ponga Bueno Yo veo que sé Que lo aprieto Lo que pasa es que ese poloche como bien Decidimos hacerlo de otra manera Porque ese poloche como que se encoge mucho Cuando se le ponen la gomita Entonces lo vamos a hacer así Y para hacer ese ¿Qué es lo que hay que hacer, Diana? Hacerle así Ajá Le vas a poner la gomita Tienes que ponerla dos vueltas Dale dos vueltas a la gomita Así va a quedar el de Diana ¿Qué parece? Un palo Los guantes Que ya vamos a entregar Les prometo que ya te emocionas Que así lo tumba de supo Lo tumbé yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos, vamos a ver Hasta la línea Hasta la línea Hasta, hasta, hasta la línea Guay Justo Hasta la línea Este es Verde Se ve azul Y hay que agitarlo 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 Ahora se ve un poco verde Ok Ahora vamos a hacer el rosado El rosado El rosado El rosado El rosado El rosado Wey Deja ver las rayas El rosa El rosado El rosado El rosado El rosado El rosado Ahora El naranja Este es Este rojo ¿Verdad? Este es el aranja ¿Este es el aranja? Ok Ah, yo pensaba que era rojo Por eso yo lo cogí Agua un rojo El naranja Te parece rojo Te parece rojo Agua un rojo Agua un rojo ahí Ah Tiqui tiqui tiquiti Tiqui tiqui tiquiti Tiqui tiqui tiquiti Ok Diana Vamos a tener que compartirlo Tú sabes Al miren Además tengo que vaciar el color Y así Sele como Hay que moverlo eso Porque tú no lo moviste Y los colores Se quedaron abajo Ya Esos son todos los colores Vamos contigo primero Diana ¿Qué es lo que tú le vas a hacer? Vamos a ver Como Diana lo hace Acuérdate Que tú tienes que ver Ah, me a mi tinte Ya Ok Este es rosado Morado Acuérdate que eso se lo chupa Y ahora ¿Cuál color va? ¿Cuál es ese color? Azul Azul Ok ¿Cuál color? Ahora Por lo de este lado Yo puedo ver ¿Cuál es el amarillo? Amarillo ¿Cuál es ese que tú vas a comer? Naranja Naranja Chica concentrada Chica concentrada Pintale la corita ¿Tú vas a pintar ese de otro color? El verde Ese es por lo chica Rainbow ¿Verdad? Ahora Chumira Ese que se cayó ahí Ahora Dale así Para Ajá Cero desperdicios Ahora voy yo Gente Ahora voy Vamos a ver Que color Yo lo voy a poner Yo lo voy a poner Diferente Vamos a ver Vamos a ver Que color Que color Le pongo Alante Déjame ver la caja Porque yo quiero ver Yo lo voy a poner Rosado Aquí A este No Lo voy a poner Rosado Fush Y como esto abre Uy Voló Miren A ver A ver Cómo queda esto Miren Esto se ha ido manchando Por ahí Déjame no tocarlo Miren cómo está Se manchó Ahí Vean Le voy a poner Verde Déjame dejarlo así Porque yo lo voy a volvuzar Ponerle morado Morado Señor Esta es la primera vez Le voy a poner naranja Naranja De este lado Se ve bien Se ve bien Ok Le voy a poner Que otro color Le pongo Rojo Pone rojo Ahí Lo que falta Y azul Pone azul En el ladito Que queda En este lado Tengo que dejarlo secar Después Tengo que dejarlo secar Tengo que lavar Tengo que lavarlo Tengo que lavarlo Sí Otra vez Tengo que lavarlo Yo supongo que los tenis Yo no tengo que lavarlo Ahí Azul Verde Rosado Tiene que pintar Eso también Ah Tengo que pintarle La lengua Pérez Y de qué color Le pinto La lengua Le voy a echar Un chin De cada uno Es un lío ahí Un arroz con manga Bueno Ya este quedó Miren Ya este Listo Vamos a ver Cómo eso queda Cuando se seque Si yo sé A este Yo le voy a poner Amarillo Que no le puse Al otro Ok A este le voy a poner Amarillo Voy a poner Amarillo Amarillo Déjame usarte Rosado Que no lo uso Un rosadito Claro Mira la verdad Miren cómo va Lo pone morado Aquí Eso se lo chupa Azul Azul clavo Pero Diana Sale De diseño Ella lo hizo Le puede Si Un azulito Claro Naranja Lo pone aquí Y por último Que le pongo Lo voy a poner Más amarillo Aquí Como me gustó El amarillo Ahí está Así que Quedó el otro Miren Dice que hay que meterlo en un plástico Diana lo ha metido Déjame ver Diana lo ha metido en un plástico Ahí está Y hay que dejarlo por seis De seis a ocho horas Y después hay que lavarlo Y la primera vez que se lava Hay que lavarlo solo Porque eso sube el tatín Ya otra vez Vamos a ver Vamos a ver Cómo queda esto Nosotros le vamos a estar mostrando Diana se va a poner Su pelote Su t-shirt Ya se lo va a poner Y yo me voy a poner Mi t-shirt Hay que dejarlo De seis a ocho horas secando Voy a tener que ponerlo Tener una funda plástica También Para Que mantenga la humedad Dice aquí Y los colores Se Intensifiquen Diana ahí Con su vicio Está haciendo otro Pelote Ay mi maestro Una vez me den McDonald's Dice de ahí ¿Qué dices de ahí? Un corazón ¿Por qué tú le recuerdas eso? Una vez Un corazón ahí Mira que bonito Que bonito Ahora que enjagualo aquí Enjagualo Sí Hay que enjagualo Baby Ahora voy yo a A poner lo mío Ahora voy a poner A los dos Los voy a meterlo Aquí Decía que había que meterlo En una funda plástica Para mantenerlo húmedo Y hay que enjaguarlo Ah mira Se le fue el que tenía En la suela Hay que ponerlo a secar Ahora Y hay que ponerlo el clock Aquí Hay que Embar Subtítulos Son 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 y bueno brechilleros esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado este vídeo con tiñendo algunas tropas haciendo el vídeo de tie-dye no se olviden de suscribirse y darle like a este vídeo si te gustó activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo como este y como otros y nos vemos en el próximo bye y